La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, el tiempo va pasando realmente más rápido de lo que nosotros creemos. No nos damos cuenta y enseguida ya vamos ya casi en la mitad del mes de agosto. Y hoy estamos ya celebrando el domingo 19 del tiempo ordinario. Y seguimos contemplando la vida de Jesús. Seguimos con este capítulo sexto que nos ha hablado del pan de vid. Comparto con ustedes el evangelio de hoy, tomado, como ya les decía, del capítulo sexto, versículos 41 a 51. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al padre. Al no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al padre. En verdad, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Como decíamos anteriormente, hemos venido a lo largo de estos domingos meditando y reflexionando sobre este capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Y hoy nos ha dicho San Juan, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es la invitación realmente a nutrirnos nosotros de la Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo es la Eucaristía. Y evidentemente recibir a Jesucristo de Eucaristía es llenarnos de vida. Es llenarnos también de esa presencia de Jesús que anima nuestra existencia. Ahora bien, ¿cómo manifestamos en la vida de todos los días que realmente esa presencia de Jesús nos transforma? Nos lo dice también hoy la carta a los efecios. Hay que desterrar de nosotros la amargura, la ira, los enfados y toda maldad. Esa es una primera actitud, desterrar de nosotros todo lo que sea maldad, todo lo que sea amargura y todo lo que sea egoísmo. Y fomentar en nosotros actitudes nuevas, las actitudes de personas comprensivas, personas buenas, promotores del desarrollo y viviendo la solidaridad y el respeto a los demás. Esa es la manera como nosotros expresamos la fe en la Eucaristía, transformando nuestra vida. Que el Señor siga infundiendo a nosotros su gracia y podamos transmitir a través de nuestra vida y la palabra esa presencia de Jesús. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a mí. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.